Hola Ale, te voy a contar cómo se prende el calentador o caldera. En funcionamiento normal, aquí adentro debes ver este piloto prendido. En este momento no hay agua yendo ni al baño ni a la cocina, pero esto es a lo que quieres llegar cuando lo prendas. Este en estado normal, este manómetro debe indicar más o menos 1.5 de presión del agua. Este botón tiene que estar oprimido cuando lo prendas. Y estos dos botones de la derecha también, 1 y 2. Este no importa. Ahora bien, para empezar, sabes que la llave del gas tiene que estar prendida. Ahí está pasando gas, pero tú la vas a encontrar seguramente cuando llegues aquí vertical. Aquí hay que primero poner esto horizontal, es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es que vas a encontrar que esta aguja va a estar indicando 1 o menos. y eso es porque no hay agua. Entonces, lo que vas a hacer es, te metes aquí debajo, te arrodillas, y vas a mover esta manija en la dirección contraria a las manecillas del reloj. O sea, vas a hacer este giro hasta acá y vas a oír que el agua va a estar pasando. Por un momento, el agua va a estar pasando. Y lo que vas a hacer ahora es, la dejas pasando, se da como marcando así. Pero vienes aquí arriba, y lo que vas a hacer es, oprimir este botón y este botón. Y luego, lo que vas a hacer es, este botón de acá del medio, lo vas a despichar al fondo. Mientras que al mismo tiempo, vas a estar oprimiendo este botón. Mientras empujas este con una mano, y este con la otra mano, vas a escuchar el tic-tic-tic-tic-tic, de... este aparatico de aquí, esta cabecita blanca. Y en algún momento vas a notar que se prende el piloto. En ese momento sueltas. Sueltas este. Y este va a quedar metido. Y rápidamente te agachas. Y retornas esta perilla a su posición para cerrar. Y ahí deberías ya tener agua caliente.